Ay Sofía El frío sin ninguna razón Entonces calor en la frente La mirada diferente Y preocupado mi corazón Ay Sofía Parece que ese día De sueños interrumpidos De ronqueras y silbidos En el día del doctor Entonces de madrugada Envuelta en una frazada Nos fuimos a caminar En el médico hay colores Musiquita mil amores Y nos dicen que hay que esperar Te cambio a cada rato Para que pase el malestar Te visto de nube Para que puedas descansar Te aliento el aire Con el amor del alma Respiro un suspiro Que te traiga calma Vuelvo a tender la cama Invento un sana sana Y preparo los trapitos En los brazos el alivio En el cuarto el universo Y en la almohada un altar Custodiando tu descanso Canto sin descansar Te amo y sostengo Tu mano hasta que ya no duela más Ay Sofía Parece que ese día De sonrisa, de mirada De carita mejorada De cachetes con rubor Era un día de alegría Y al sol de la galería Arrancamos otra vez Con la vida cotidiana La vereda, las mañanas Y un intento cada vez Es que el amor te cura La experiencia te enseña Con tanta felicidad Que ha traído tu llegada Una batalla ganada En esta pequeña eternidad Ay Sofía Ay Sofía, bien Y me digo para mí ¿Quién dio vida a quién?